La Cámara queremos agradecer a Luis, siempre tenemos un buen diálogo, siempre podemos conversar y llegar a pactar algo que nos sirva tanto a los comerciantes como al Gremio de Empleados de Comercio. También destacar que su voluntad de poder firmar un acuerdo diferente a Mendoza Capital siempre tratamos de defender la cultura y la idiosincrasia de San Rafael, es por eso que el día 24 los comercios tradicionales vamos a poder abrir hasta las 4 de la tarde. También aclarar que el trabajo del día domingo 23 no significa que sea obligatorio para los comercios sino que lo que firmamos nosotros con el Gremio es un marco legal donde el comerciante puede decidir si abrir o no, dependiendo lógicamente de su estructura de costos y su necesidad de ventas y demás, pero es un análisis que corresponde a hacerlo a cada comerciante en forma individual. Me parecía importante aclarar esto para que no se malinterprete que todos los comercios van a estar abiertos el domingo 23, es una decisión que depende de cada empresa.